Música Con un hambre que flipa Que ancienda las tripas Que lo que quiere es pipa Les escudo y brambra Y si quiere rechista Esclavo los ojos y baja la pista Las caras se asustan Ellos putas no vengas de lista Ponte a la lista Vais unas cuantas Te tocaron la cara por fanfa Y Lizzy Breville Siete días a la semana La confundo y con talento Y es rabia La confundo con una perra Y es tu novia Pero hace que te enganche Te pongo el comentario Y se acabó la historia Todo día vueltas a las mismas norias Porque hagas lo que hagas Siempre hay alguien que los vera mal Por eso hago lo que me sale De la verga y ya está Las carreras de fondo Aunque vean muchos que se cansan Me busco mi par No lo paga mi papá Caigo en tu barrio Y te cierro en casa Soy necesario como bebe el agua Porque si no lo hago yo Dime entonces quién lo mata Barcelona, Lizzy Breville Aquí seguimos No vale